La Diputación de Toledo ha presentado hoy su proyecto de presupuestos para el año 2023, que asciende a 156 millones de euros, un 8,48% más respecto al año 2021, y cuenta con un aumento porcentual importante en todas las líneas de gestión de la institución provincial. Para seguir siendo el apoyo fundamental de los ayuntamientos y motor de desarrollo en nuestros municipios. El gobierno que preside Álvaro Gutiérrez ha dado un impulso más a su apoyo decidido y cooperación firme a las localidades de la provincia de Toledo, con la creación de un nuevo fondo de cooperación con los ayuntamientos, dotado con 8 millones de euros que se ha incluido en el presupuesto de la Diputación de Toledo para 2023. Se trata del nuevo Plan Provincial de Servicios Municipales. Que viene a ayudar a los municipios a prestar los servicios obligatorios, servicios obligatorios como, y los sobrecostes que estos servicios obligatorios están teniendo en las arcas municipales en los últimos tiempos. Me refiero a servicios como la recogida de residuos, el alumbrado público, en definitiva es una ayuda, un soplo de aire económico a los ayuntamientos en la prestación de esos servicios obligatorios y los sobrecostes que estamos sufriendo los ayuntamientos en la prestación de esos servicios obligatorios. En este plan, el Ejecutivo Provincial incrementa en un 32% las transferencias directas a las localidades toledanas. Destacable es, asimismo, que por primera vez en décadas, esta institución afronta un nuevo año sin endeudamiento. Hemos dejado a cero la deuda de la Diputación Provincial de Toledo con 45 millones de euros que heredamos cuando tomamos posesión del gobierno y lo hemos hecho, además, incrementando las inversiones en los municipios. Más inversiones y más apoyo social son las bases de estas cuentas que, en palabras del presidente, se fundamenta en seguir mejorando la vida de los vecinos de Toledo. Porque queremos continuar haciendo mejor la vida en los pueblos de nuestra provincia. Además, destacaba Gutiérrez que para el próximo año se mantendrá el esfuerzo inversor extraordinario que se realizó en 2022. De tal forma que volvemos a dotar el programa de planes provinciales de obras con 12 millones de euros y el programa de gasto corriente con 13 millones de euros, que son la cifra más alta que han tenido estas líneas de financiación en las que nuestro gobierno ha prácticamente triplicado desde que asumió la responsabilidad de gobierno de la institución. Gutiérrez presentó las cuentas acompañado por el presidente de Asuntos Generales, Empleo y Deportes y Promoción Turística, Fernando Muñoz, la vicepresidenta de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social, Ana Gómez, el portavoz y vicepresidente de Cooperación, Infraestructura, Hacienda y Presupuestos, Santiago García Aranda y el diputado de Presupuestos y Promoción Económica, José Pablo Sabrido. Este lunes arranca una nueva campaña especial de vigilancia de la Dirección General de Tráfico destinada al control de la seguridad en los vehículos del transporte escolar, un medio que traslada a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, como son los menores. La campaña se va a desarrollar hasta el próximo viernes 16 de diciembre. Y hasta el próximo viernes 23, el Ayuntamiento de Méntrida mantiene abierto el plazo del concurso de Belénes. También permanece abierto el plazo para la inscripción en el taller de cocina para jóvenes de entre 7 y 16 años, donde se aprenderán a elaborar deliciosas galletas navideñas. Para más información pueden consultar la web o redes sociales del propio consistorio. El Ayuntamiento de Tembleque acogerá el 16 y 17 de este mes la edición número 11 del Festival Regional de Cortometrajes Cortem. La proyección de las obras participantes tendrá lugar en la Sala Festival Cine Muñoz y la entrada será gratuita. Y este viernes se inicia la segunda edición de Toledo Coral. Participarán 10 agrupaciones musicales de la ciudad integradas por unas 500 voces. Plazas, conventos, iglesias e incluso la catedral serán el escenario de estos conciertos que se extenderán hasta el 4 de enero. El puente de la Constitución y la Inmaculada ha supuesto el paso de miles de coches por las carreteras de la provincia de Toledo y por las de la región. La delegación de gobierno ha hecho recuento de los accidentes que se han producido y su comparación con el pasado año. Según estos datos, estos días de vacaciones en la región se han producido 49 accidentes con 66 heridos leves, ha habido que lamentar 6 heridos graves y un fallecido que tuvo lugar en la provincia de Ciudad Real. El año anterior, en el mismo periodo, se produjeron 28 accidentes con 43 heridos también leves. Con estas cifras, el número de accidentes ha crecido un 75% y el número de heridos leves un 53%, mientras que ha bajado el número de fallecidos en más de un 66%. En Toledo suben los accidentes de 8 a 18 y se mantiene en cero el número de víctimas mortales en sus carreteras. Resumiendo, más días y más movilidad este año, que se salda con más accidentes, pero menos fallecidos en las carreteras de Castilla-La Mancha. Las políticas sociales vuelven a pilotar junto a las inversiones en el presupuesto para 2023 de la Diputación de Toledo. Que este año incorporan un nuevo programa de atención a personas en entornos rurales, que incluye dos proyectos importantes a los que destinamos en 2023 más de 2 millones de euros procedentes de fondos europeos. El primero de estos proyectos es el servicio de comidas a domicilio. Álvaro Gutiérrez ha explicado que comenzará a prestarse el próximo 19 de diciembre y prestará servicio a 700 usuarios de poblaciones menores de 5.000 habitantes. Desde que se ha puesto en marcha, desde que se han presentado solicitudes, o ha tenido posibilidad de presentar solicitudes, hay como unas 50 en estos momentos, 50 solicitudes, pero bueno, se van a incrementar evidentemente en los próximos días, porque apenas lleva 48 horas en una semana de puente y de festividad para todo el mundo. La otra iniciativa social es la del refuerzo y formación de profesionales del servicio de ayuda a domicilio y equipos de apoyo a la atención domiciliaria. Esta iniciativa supone la impartición de 51 cursos el próximo año para el personal de ayuda a domicilio, con una participación estimada de unas 1.000 personas, de unos 1.000 trabajadores y trabajadoras. El equipo de apoyo a la atención domiciliaria dará, además, soporte técnico formativo a profesionales de ayuda a domicilio y estará integrada por un equipo de psicólogos y fisioterapeutas. ¡Gracias! ¡Gracias!